¡Villacariño! Es una sucursal que prodigaba el antiguo paraíso terrenal Porque ayer una Eva emocionada hablaba de manzanas con madrón ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! En un hermoso bosque, alojamiento, donde el romance marca sobre ruedas ¿Dónde basta con un entrenamiento para quedarse allí si uno quisiera? ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! En una extraña villa de Venecia, coronada de corte con ninguna Popular tiene fiesta de primera, de copo de la noche con la luna ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! En una extraña villa de Venecia, coronada de corte con ninguna Popular tiene fiesta de primera, de copo de la noche con la luna ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! Es una sucursal que prodigaba, en la antigua paraíso terrenal Porque ayer una Eva emocionada, hablaba de manzanas con un ador ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡Villacariño, bosque, alojamiento! ¡Basta cuatro ruedas y un alejamiento! ¡No!